Hoy recibimos a Gabriela Viadero Carral, la autora de un fantástico trabajo de investigación histórica sobre nuestro cine. Es un recorrido detallado por la filmografía en el franquismo. Evocamos la figura de Muñoz Suay. Muñoz Suay, un activista del cine y un activista de la política cultural que, bueno, contribuyó de manera significativa a salir, digamos, del túnel de ese nacionalismo que no dejaba hacer más que un determinado tipo de cine. Es verdad que en el libro hay mucha variedad, pero toda la variedad responde a una identidad que se quiere construir. Este es un premio que se da a los trabajos historiográficos sobre cine español. Es un premio en el campo de las humanidades y quería aprovechar este hecho para hablar sobre un conflicto que es el de las letras y las ciencias y un clima de opinión que se ha generado que aboga por la reducción, sino por la eliminación de las asignaturas de letras. Es común escuchar en las discusiones que las letras no valen para nada, que son una pérdida de tiempo y que solamente las ciencias pueden mejorar la vida del ser humano. Este discurso estaría muy bien si fuéramos robots, pero somos seres con emociones complejas. Si creemos que los conflictos, como por ejemplo el de Cataluña mismamente, se pueden explicar desde las ciencias es que no hemos entendido nada sobre el ser humano. Y este trabajo nace precisamente para entender la dimensión emocional del hombre, que en este caso se refleja en los nacionalismos, por su imaginario y por cómo ofrecen una respuesta a la necesidad de pertenencia de los hombres. El motivo por el que elegí precisamente el nacionalismo es porque no podemos entender el siglo XXI sin las naciones. Pocos hechos históricos desde el siglo XIX pueden explicarse sin hacer referencia a esta. ¿Y por qué elegí el cine? Por ser el medio de comunicación de masas por excelencia. Siempre me ha interesado mucho el tema del terrorismo etarra y por eso decidí estudiar la imagen de ETA en las películas producidas durante la transición, que era la asignatura que impartía Charles. Al tiempo que leía Mater Dolorosa de Álvarez Junco, que por cierto fue mi director de tesis, y que fue mi primera aproximación a los estudios sobre nacionalismo y a sus imaginarios. Haciendo ese trabajo fui consciente del poder del cine, puesto que en una escena de una película los presos etarras condenados a muertes por sus crímenes silbaban el eusko-gudariak, que es el himno al guerrero vasco, antes de ser ejecutados. Y sentí una gran emoción y empatía por estas personas, a pesar de estar yo en contra de la violencia y de la violencia etarra, por lo tanto. Y así surgió la idea de estudiar la imagen de España en la filmografía franquista. Y a partir de aquí es como comienza un duro trabajo que consistió en el minucioso visionado de 450 películas. Fue un camino largo, cansado, también divertido, de unos cinco años de duración, y conté con la ayuda de varias personas sin las que este trabajo no hubiera sido posible. Que se valore tu esfuerzo y tu dedicación, obviamente es un aliciente para seguir adelante, para seguir investigando, y te hace sentir que todo este tiempo y todo el esfuerzo, en unos momentos en los que no sabías si tu trabajo iba a ser relevante o hacia dónde iba, pues este tipo de cosas demuestra que merece la pena, porque demuestra que alguien ha sabido apreciarlo y le ha servido para entender un poco más la realidad del nacionalismo, del franquismo y también del cine español. Muchas gracias a todos por venir. Gracias.